Que tu esposo se haya casado contigo solo porque te vas a embarazar. ¿Qué se siente? ¿Qué likes de mi hermano era más querida por mi familia? Manny, sácame aquí. ¿Cómo estamos jugando, Renata? ¡Renata! ¡No te voy a tocar! Hola, hola, mis alejitos. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les cuento que es un día hermoso y hemos venido aquí a disfrutar, a pasarla chévere con mi familia. El lugar da para tantas cosas que se me ocurrió. ¿Qué tal si jugamos el qué se siente sin picarse? Ya, ya, ya. Dale, dale. Nada más porque el día está lindo ya. ¿Qué se siente haber dejado la universidad por hacer video? Me ha de contarte, Ruggie. Se siente un poco feo porque pues ya ya estaba, faltaban solo dos ciclos nomás, pero ahí estoy, voy a terminarlo. Ahí estoy con el pie derecho siguiendo y para todo dar. ¿Qué se siente que tengas una voz talentosa y no la puedes usar? No estés brillando por eso, sino por hacer videos. Yo creo que todo tiene su tiempo y a su tiempo, Dios mediante, me verá encantar. ¿Qué se siente haber sido cachuda en su tiempo? Haber sido cachuda. ¿Qué se siente ser hermana de un cachudo? ¿Es de familia o no? No. Bueno, yo realmente no me siento bien, pero yo creo que se puede cambiar. Se puede cambiar. Yo creo que mi hermano, ella tiene que sentar cabezas también y todo eso, contigo. Ya haya cambiado. Sería chévere que se casaran algún día, sería lindo. ¿Qué se siente, Renatita, que hayas dejado a tu familia, a tu lugar en donde vivías? Por un trabajo que lastimosamente después la empresa quebró. Chuta, Ruth. ¿Qué te diré? Bien. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, yo disfruté en su momento, digamos, porque eso me dio a entender y bueno, lo conocí a Manny por eso, por el trabajo. Bueno, sí me duele lo de mi familia, pues porque los dejé lejos y todo. Dejé muchas cosas, dejé todo hasta mi perro a la final. Pero lo conocí a Manny y ahora estamos levantándonos y ahí nos dimos cuenta que nosotros estamos para los malos ratos, no solo para los buenos. Exactamente. ¿Qué se siente dormir 12 horas al día como koalas? De 9 de la noche a 9 del día. Sí me levanto cuando a la hora que se... Bueno, que si no pongo alarma yo ahí sí me voy de largo. Pero... Sí, a veces nos dormimos a las 12 de la noche, a veces gordito deja dormir, pero en fin, ya tienes razón. Y yo me gusta mucho dormir y tengo que, pues, comenzar a levantarme más temprano. ¿Qué se siente que tu expareja haya abusado físicamente de ti con golpes y eso? A pesar de que tú le apoyaste, le quisiste, te dijo que incluso hasta ten... O sea, no te había dicho que tenía hijos. Y todo eso le aguantaste por amor y... Y a la final te hace eso. No sé qué decir al respecto. Ya no siento nada ahorita, pero sí se sintió feo. En ese momento nunca creí más en nadie. Pero gracias a Dios me dio un corazón fuerte y todo lo superé. Y ya no me duele. ¿Qué se siente que tu esposo se haya casado contigo solo porque estabas embarazada? Que tu esposo se haya casado contigo solo porque estabas embarazada. A ver qué se siente, cuñadita. Es en serio, Renata. No creo, gracias. No sé, tú te metiste con... Con un tema que nadie sabía. ¡Tamanga! ¿Qué se siente? A ver qué se siente. No siento nada porque sé que no es verdad. Yo no, nunca... Sé que nunca Jefferson diría eso, la verdad. Uf, se está poniendo fuerte, mija. Pero bueno, a ver, vamos. ¿Qué se siente, Renata? Saber que la ex de mi hermano era más querida por mi familia. Tenía más cuerpo. O sea, mejor cuerpo porque iba al gimnasio. ¡Miente! Y pues era ya una profesional. Lo mejor. Si ves que me mientes, ¿por qué tú dices que yo era lo mejor? Pero si vas a estar preferiendo esa man mejor porque la llama y que el man esté con la novia. No sé, ni yo por qué estoy aquí. Ni yo por qué estoy aquí. Estoy subida aquí en este barco, vos dices que familiar. Este barco, vos dices que familiar. Está bien, ¿qué se siente? Se siente igual porque hablando de cuerpos, si es que vas a hablar de eso, pues mira, a ver, ¿qué se siente? Estar así como estás. Estar así como estás. Se puede cambiar, puedo hacer ejercicio, ya. Pero lo que nos puede cambiar es esa actitud también tuya, ya. Bueno, ¿y a qué se siente, Renata? ¡Ah, no! ¿Qué se siente, Renata? Que a tu perro Luffy lo hayas dejado abandonado y se haya empezado a comer gallinas, a hacer daño abajo y por lo tanto tuvo que morir. No sé de qué manera, pero el perrito está muerto. ¿Qué morir? ¿Qué morir? ¿Ves? Están diciendo que no se han muerto. Son una... ¿Sí ves cómo se van a mentirosos? Ustedes no hacerte de mentirosos. ¿Sabes qué? No, ya no voy a jugar, no. No, Ruth, no. Yo te dije que con mis cosas así, eso fuerte, no. Mi perro es lo más fuerte que yo tengo. Y si está muerto, mejor dime ahora y ya no tengo que estar sufriendo más. No estoy mintiendo ni viendo la cara. No, o sea, sí, la verdad, el perrito, ya pues, o sea, no sé cómo moriría, pero o sea, el perrito ya no está con nosotros. Se supone que ustedes me iban a ayudar a cuidar la que era mi familia. Pero, o sea, mis papás. Pero no, no terminaron siendo. Por eso, pero ahí me lo terminan dejando ahí y dejando morir. Imagínate, o sea, ustedes todos ustedes me mintieron y no, yo ya la verdad ya no quiero estar aquí. Yo quiero... Manny, sácame de aquí. Manny, sácame de aquí. Ya, llévenos algo. Sí, ya sácame. ¿Ves, Manny? Eres igual de mentiroso que tu hermana. Renatita. Ay. No, Roda, eres una mentirosa. Yo no quiero. Bájale, vamos. Oye, oye, estamos jugando, Renatita. Ay, oye, 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 oye. Renata, Renata, no te voy a tocar. Renata. Oye, era una broma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás loca? Renata. Renata, Renata era broma, Renatita. Renata, era broma nomás, Renata. Oye, la otra no era mejor que vos, eres mejor que todas, Renata. Olas, me toqué como fuera. Vamos a ver a la gente. Ven, 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 Manny, ven. ¡Renata! Oye, amiga, es una broma. Tú eres mi hijo de cuñadita.